Muy buena gente, bienvenidos al canal de World87 Hoy es un día triste porque ayer ya sabéis lo que pasó, ¿no? Que bueno, el Barça nos ganó 4-2 para gente que no lo sepa, aunque me extrañaría bastante que nadie lo supiese porque si me ves es porque eres de Atlético o porque te gusta el fútbol y pues sería muy raro, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre qué pasó ayer Antes de nada, si me podéis hacer un favor y me podéis seguir en Twitch que la verdad que últimamente estamos a tope Estoy recibiendo un apoyo descomunal, ya sea para reírse de mí como el caso de ayer que muchos culés, muchos madristas vinieron al chat a molestar Pero bueno, esto es al final Twitch, esto es YouTube y lo puedo entender perfectamente Hay cosas que digo que igual me caliento mucho, pero bueno, yo sé así Y me hace gracia, después yo me río de mí mismo, o sea, hay que reírse de uno mismo porque es lo más importante de todo Y bueno, dicho esto, también me podéis seguir en Instagram que ahí últimamente estamos creciendo porque doy mi opinión sobre Atlético, sobre los partidos Hago diseños, si me apetece, sobre conjugadores y fichajes de Atlético Hago cositas en Instagram y os lo recomiendo bastante Dicho esto, vamos a hablar un poco sobre el partido de ayer Empezamos que, bueno, el Barça empezó muy fuerte Y el Atlético estaba como, bueno, es que no podía porque el Barça está jugando espectacular Nos encontramos un golazo de Atlético nada más empezar en minuto 8 más o menos Con una jugada espectacular de Atlético que pues lo celebré mucho, demasiado y todo Si habéis visto el anterior vídeo que es mi reacción, mando a mamar y todo a Xavi Hernández Más que nada por las palabras que decía de que el Atlético no jugaba como un equipo grande Y el Barça sí, bueno, a ver, cada uno respetable Pero cada uno juega al fútbol como quiere porque no solo hay un estilo de fútbol, ¿no? Hay el estilo de la contra, como es el Madrid El estilo de Atlético es defender atrás, ser muy fuertes, aunque este año pues no Porque sea más fatal Y salía de la contra y el Barça, o este Kitaka, que muchas veces es un maldito coñazo Otras veces juegas bien Pero para mí el mejor Barça que he visto, el de Guardiola está muy bien Porque tenían mucha posesión y eran contundentes arriba Pero para mí el que más me ha divertido ha sido el de Luis Enrique Que no es el estilo del Barça en sí Pero es el que más me ha divertido a mí, sinceramente Pero bueno, es cada uno, igual cada uno le gusta más, yo que sé Guardiola o Ancelotti Y es que cualquier fútbol es legal, obviamente Igual que el Cádiz El Cádiz se encierra atrás Y en una jugada ensayada Te puede meter un gol y te gana el partido Pues es que es fútbol Es que al final vale todo Mientras no mates a nadie ni nada Pues me parece que es lo lícito, ¿no? Dicho esto, después del gol Después del gol de Atlético Que fue un golazo Una buena jugada por parte de Coque Carrasco Por la banda derecha, incluso de Bersalico Pues Suárez lo hizo muy bien Suárez lo hizo muy bien en la jugada El pase fue espectacular Y la definición de Carrasco Que se merecía un gol ya Porque es que Carrasco está haciendo una temporada espectacular En cuanto al ofensivo En cuanto al ofensivo ya no Por eso ya no juega con carriler O sea Atlético o eso parece Y pues nos duró muy poco la alegría Yo me perdí el gol Porque se ve que lleva con mucho, mucho retraso Y pues decidí salir Del Movistar y volver a entrar Y cuando ya había entrado Pues me perdí el gol Pero nos duró muy poco la alegría También te digo El gol de su vida Jordi Alba Un gol que mete con las penillas También en Atlético O sea, vale que jugamos mal Pero estamos siendo unos desgraciados O sea, nos pasa Todo lo que no tenía que pasar Nos pasa Machís Mete el gol de su vida En el Granada Atlético Toma Ayer el Jordi Alba Toma No sé Es que nos pasan cosas rarísimas Tío, pero bueno El Rakitic Mete de 30 metros Toma Eso al Barça Al Madrid No se lo mete Pero bueno Es lo que hay No vamos a llorar Es simplemente un comentario Y a partir del gol de Jordi Alba El Barça Jugó de locos Las cosas como son También te digo El Atlético No puede defender peor Los centros laterales Todos los goles Vienen de centros laterales El primer gol Viene de un centro lateral De Dani Alba Que está solísimo Jordi Alba Que sí Que lo mete con la pantorrilla Y que no ha metido un gol así en su vida Es un malito golazo Porque entra por la escuadra Y parecía que iba fuera Pero Después El segundo Otro centro lateral De Adama Que remata Un chavalín De 17 años Que mide 1,70 Y El Creo que fue Bersálico El que cubría De hecho Creo que Bersálico Bersálico está Cubriendo a Gabi Y Le da a Bersálico Si no No remataba Gabi Bueno Igual remataba Pero Creo que el que remata Finalmente Es Bersálico Es un poco desgraciado También O sea Un gol en propia Porque Yo voy a la repetición Y parecía que no había rematado Gabi Si no Bersálico en propia Pero bueno No lo sé Y bueno El tercer gol El tercer gol Cual fue Bueno sí Una jugada Lamentablemente defendida Con Un larguero Que remata A Piqué Si no me equivoco Piqué Remata Le va al larguero Y el rebote Está solísimo Araujo Que parece que Le dejen tirar Y pues Mete gol A placer Porque no se puede fallar eso Y pues el cuarto Pues otro centro lateral más Otro centro Que los cuatro goles Vienen de centros Tío Los cuatro putos goles De centros Es que es alucinante Tío Un centro Y en la frontal Solo en el punto de penalti Prácticamente Dani Alves No va a fallar Ahí Bueno es que ni Dani Alves Ni Dest Bueno Dest Te falló una en el punto de penalti Contra el Madrid Que tela Entonces Dest No me meto en ese saco Pero No va a fallar esa Tío Prácticamente seguro Tío Y el pobre Black Que Le tiraron cuatro veces Y metió cuatro Un dato que es bastante Espectacular Es que o Black Creo que no ha parado Ha parado Menos Ha hecho menos paradas Que goles encajados Y esto para ser o Black Me parece alucinante Es simplemente un dato A pesar de que O Black no está en su mejor temporada Para mí No es Culpa de o Black Porque Se juntan muchas cosas Es que Hermoso da pena Que después hablaremos de hermoso Jiménez Savic No está en su mejor momento Felipe da pena Versálico Juega mejor de central Que de lateral derecho Renan Lodi También da pena Defensivamente Pero bueno Sin más Ahora vamos a hablar Y dar notas Porque voy a dar notas Uno a uno De los jugadores del Atlético Los del Barça Pues mira Si queréis ver notas De los jugadores del Barça Vais a tocar al Porque es que Jugaron muy bien la mayoría Solo de la primera parte Y la segunda La primera parte Fue un baño del Barça Para mí O sea No vimos balón No podíamos Pero la segunda Se intentó A partir del gol De Daniel Alves El Atlético Pues empezó a espabilar Y metió el 4-2 Y yo pensaba Que podíamos llegar A meter gol Y incluso remontar Pero Una cosa muy rara Tío Me pareció rarísimo Que el Atlético Contra once Jugó bastante mejor Que Contra diez Y No sé tío Te lo juro Que antes de la expulsión De Daniel Es que es clarísimo Por cierto Que es una agresión Que me parece Que no viene a cuento Porque vale Que es fuera de juego Pero igualmente Es que hay gente Que dice Es fuera de juego Como pita roja Si es fuera de juego Pero igualmente A ver Un ejemplo Si por ejemplo En este caso Carrasco Está en fuera de juego Y Dani Alves Después del fuera de juego Le da un navajazo Y muere Carrasco Es un ejemplo Muy semao Pero Entonces Tampoco puede ser expulsión Si es fuera de juego A pesar de que le ha metido Un navajazo a Dani Alves Pues más o menos Es parecido Obviamente Salvando las distancias Porque no es lo mismo Pegar un navajazo Que Que meterle Un patadón En el telón de Aquiles Pero bueno A pesar de eso Tío Después de la expulsión Atlético Lo intentó Sí Pero no Igual que contra 11 Fue una cosa rara Porque también El Barça Pues se ha encerrado atrás Como es normal Están jugando con 10 Van 4-2 Estaban cansados Porque había parte Pues Hizo un espectáculo La primera parte Pero Pues es muy raro Tío Porque contra 11 Jugas bien Y contra 10 Pues no hiciste Prácticamente nada Llegaste bastante más Contra 11 Que contra 10 Pero bueno Y sin más Ahora vamos a explicar Un poquito Mi opinión Sobre Las notas Que voy a dar De Atlético Y bueno chicos Vamos allá Vale Una vez aquí Ya tenemos aquí Los titulares Que fueron ayer En el partido Contra el Barcelona Y a ver Vamos a empezar Con Jan Oblak Ya hemos hablado antes Un poquito sobre Jan Oblak Pero vamos a hablar Un poquito Detalladamente Sobre el eslovaco Bueno esloveno Perdona Perdona Que me he equivocado Eh Que opinas Sobre Jan Oblak A ver El Barça llegó Cuatro veces Y metieron cuatro Oblak no está En su mejor momento Y los goles El de Jordi Agas imparable El de Gabi Podría hacer más Pero es muy difícil Porque Encima que remata Su compañero El tercero De Araujo Otros años Seguramente La para Porque le sale todo bien Pero este año Pues no tiene esa suerte Y el cuarto Pues es muy complicado Porque viene Raza Y prácticamente Los goles No son culpa suya Son más culpa de la defensa Que suya Entonces A ver No le voy a aprobar Porque le metieron cuatro Tienes cuatro goles Pero le metimos un cuatro Tampoco fue desastroso Yo creo No fue desastroso Porque No fue el peor Del partido Ni mucho menos Y ya Ya veréis quién es Eh Uff Aquí vino duro Eh Ya viene Versálico El lateral derecho Qué madre de Dios Qué partido hizo Qué partido más malo Pero Pero bueno Versálico Lo poco que ha jugado este año No ha jugado mal Sobre todo Cuando ha actuado De lateral derecho O sea De central derecho Con una 3-5-2 Lo ha hecho bastante bien Contra el Porto Hizo muy bien Que jugó en esa posición Pero ayer estuvo fatal Tanto defensivamente No ayudaba mucho Tanto a Lemar Como a Suárez Arriba Se quedaba atrás Y tampoco aportaba mucho No sé Versálico ayer Igual le puso Le pudo la presión No sé qué le pasó Pero Muy mal O sea Ayer Versálico Le doy un 3 Igual estoy siendo bueno Incluso Con el 3 Pero Eh Espérate Que no es este Aquí No Aquí Aquí Un 3 Ponemos un 3 Ponemos un 3 Porque no No me gustó Y ya está ¿Sabes? Eh Mario Hermoso Uff Creo que va a ser El peor del partido Fue lamentable O sea Vale que Adama Es muy bueno Físicamente Muy rápido Regateando Es de los mejores En cuanto Potencia física Y Que encara muy bien Lo hace muy bien Adama Hizo un partidazo Hizo un debut de locos Pero Hermoso Es que Le hizo un traje Tío Adama Le hizo un traje Y esta temporada No es la primera vez Es que Salah le hizo un hijo Que bueno Salah lo puedo entender Porque es el De los mejores del mundo Actualmente Pero Hermoso No se que le pasa Porque el año pasado Fue tremendo O sea Bueno La primera temporada O sea La primera parte De la temporada De De septiembre A diciembre Muy bien Después ya Empezó a flojear Como todo el Atlético También te digo Pero Hermoso Es tremendo Tío Y Mira que era mi jugador Favorito Porque además De que se llama Como yo De Hermoso Era un jugador Que sacaba muy bien La pelota Que a mi me encanta El jugador Es que saca muy bien La pelota El carácter que tiene Es muy de Atlético Muy aguerrido Y Era muy bueno Defensivamente El año pasado Pero No se que le pasa No se si es confianza Físicamente está fatal No se Pero No le puedo Aprobar obviamente Y le voy a poner Un 1 Y un 1 Siendo bueno Porque es que No me gustó nada Tío Hermoso Lo siento Pero Es lo que pienso Ahora mismo El siguiente Stefan Savic Stefan Savic Para mi fue El único Decente Entre comillas De la defensa Porque Bueno Lo poco que Defendió al Atlético Al final de partido Que defendió bien A partir del 60 Tiene cojones A partir del 60 Defiendes bien Cuando llevas 4-2 Tío Es que Es increíble Pero bueno Stefan Savic Le pondré Por ejemplo Un 4 Es que La defensa No la puedo Aprobar Hoy No la puedo Aprobar Porque les han metido 4 Con 4 tiros A puerta Y ninguno Ha estado acertado Las cosas como son No espérate A Jiménez No hombre A A Savic Eh Jiménez Jiménez Es que Jiménez Es una cosa Que Es muy rara Tío Porque me parece Un pedazo de futbolista Para mi es el mejor Central que tenemos Si está bien Físicamente Y Para mi El que tendría que ser Incluso capitán De Atletico Junto con Jano Black Porque En cuanto a carácter Para mi es el mejor Capitán Jiménez No le voy a aprobar Tampoco De hecho Le voy a poner Menos nota Que La misma nota Misma nota Que Versálico Bueno no Un poquito más Voy a ponerle Un 3 y medio Tampoco mucho Un 3 y medio Un poquito más Que Versálico Pero tampoco mucho Porque tampoco Hizo un partido Como para ponerle Un 4 Ni un 5 Ni un 6 Obviamente Te metió 4 El peor Barça de historia Y Dura o no Es el peor Barça de historia Pero bueno Hizo un muy buen partido El Barça Solo te va a pegar Aparte Y hay que reconocérselo Y ¿Por quién vamos? Carrasco Lemar No Vamos a por Lemar Vale Lemar ¿Cuál es? Creo que es el número 9 ¿No? Sí Vale Y Lemar Qué mal Tío Lemar la verdad Que no Es que ni lo vi Prácticamente En todo el partido No lo vi Al igual que casi Todo el equipo No lo vi En la primera parte Lemar Es que es un jugador Que me encanta Tío Sí que es verdad Que le costó bastante Triunfar aquí Bueno triunfar Rendir Más o menos aquí El año pasado Lo hizo muy bien A mi manera de ver Desde Noviembre Hasta final de temporada Lo hizo muy bien Lástima que no pudo Estar los últimos 5 partidos de liga Por esa lesión Que Que tuvo De un mes y pico No sé si contra el Barcelona Creo que sí Contra el Barça A partir de ahí No puedo jugar Los demás partidos Pero Lemar tío Estuvo desaparecido Ayer y Tampoco le voy a probar De hecho le voy a poner La misma nota que Savic Un 4 Sin más En plan un 4 Porque no le vi Prácticamente Vamos con De Paul De Paul Tengo ganas de hablar Sobre él Porque No me gustó Nada De Paul No sé que le pasa Tío Pero Empezó muy bien La temporada Me gustó Pero A partir de que Que Atlético Estaba fatal A partir de esas 4 derrotas Seguidas Es que Era de lo poco Salvable De Atlético Hasta Que Atlético Empezó a perder Perder y perder Era De lo poco Salvable Pero Después de De eso Ya de Paul Es otro jugador Tío Ya no le veo Con esa confianza A nivel de De los pases Que daba Que eran espectaculares Esa Esa garra Que le daba al equipo Ahora ya le veo Como desganado No da dos pases Seguidos bien No sé tío Yo confío en de Paul Creo que va a triunfar Aquí en Atlético Pero No está ayudando Que el equipo esté mal Que le salga todo mal De equipo Pero Tampoco le puedo aprobar Es que va a ser muy complicado Aprobar hoy A los jugadores Porque es que Y de hecho Va a estar A nivel de Versálico Si A nivel de Versálico O sea Lo siento mucho A los argentinos Que vean este vídeo Pero es que es lo que siento Ahora mismo Es que de Paul No me gusta Me gusta Pero los últimos partidos No me gusta nada O sea No está jugando nada bien Aunque Ya repito Confío en que va A salir de este bache Que tiene Porque es un jugadorazo Me encanta O sea Como jugador En la Copa América Me encantó Al principio de temporada Me encantó Confío en que saldremos De esta 100% Chavales Eso Tienenlo claro Eh Buah Coque Madre de Dios Coque Madre de Dios Coque Que te pasa Tío Que te pasa Con el jugador Que es Porque me parece Un jugadorazo Si es titular En la selección Si ha sido titular Toda la vida Con Simeone Será por algo Porque algo tendrá Pero esta temporada No sé que le pasa No puede jugar ahí O sea Jugó como de Centrocampista De contención Pero es que no No puede jugar ahí O sea Está fatal físicamente Le noto Es que antes decía Pues será cansancio Porque es que Juega todo Juega con la selección Se va A no sé dónde Con la selección Juega todos partidos 90 minutos Con el Atlético Pero no Descansó Tuvo semanas Y semanas Para descansar Y sigue igual de mal Tío No sé si es la confianza Que Mirará Las redes sociales Y dirá Buah Me están criticando La prensa también Me está criticando Y estará fatal Psicológicamente Que eso también Es muy duro Pero no lo entiendo No lo entiendo O sea Tampoco te puedo aprobar Y Si es verdad Que hizo un muy buen pase En el primer gol De Carrasco Hizo un pase espectacular En profundidad A Luis Suárez Que Luis Suárez Le dio a Carrasco Pero Voy a poner Un 3 Por ese pase Un 3 Le voy a dar Por ese pase No sé A Carrasco Le vamos a dejar El último Porque para mí Es el mejor El mejor del partido Y vamos con Joe Félix Buah Joe Félix Madre de Dios Joe Félix 120 millones Para que se pase Por el campo La mayoría del partido Tío Sé que es verdad Que en la primera parte Tuvo un par de ocasiones Que bueno De lo poco que tuvo El Atlético Pero tío Una pasividad O sea A nivel defensivo No aportó nada Porque en el Atlético Es muy importante Que todos 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 Estén corriendo Detrás del balón Cuando el rival Te aprieta Tiene el balón Porque si no Te comen Y es lo que pasó Y Joe Félix Le veo muy Pasota Tío Y No puede fallar Esas que Tuvo Con lo mal Que estaba el equipo Si metes esas Cambia el partido Drásticamente Porque El Barça Se viene abajo Y tú Te vienes arriba Incluso Puedes golear Incluso Pero si no metes Ni una de esas dos Siendo el delantero Titular del Atlético Y En ese partido Tan importante En el Camp Nou Que te juegas La Champions Yo no sé Que quieres más Joe Tío Pero Yo siempre he confiado Mucho en ti Pero cada vez Me entran Menos ganas De confiar Porque Incluso Si esta temporada Venden a Joe Félix Al finalizar la temporada Tampoco lloraría Porque es que Tampoco ha aportado Mucho al Atlético de Madrid Es un jugador Que es muy bueno Técnicamente Me parece Un espectáculo Pero para Atlético de Madrid Para el estilo De Atlético de Madrid No sirve Y es así No sirve Porque es que No tiene garra No tiene Ese carácter Que ha tenido Por ejemplo Dio Costa Falcao Forlán Agüero Incluso David Villa Que estuvo un año Y ha hecho más que él En todo lo que lleva ¿Sabes? Es un jugadorazo Que no lo niego Tiene una técnica Espectacular Pero un equipo Que tiene que trabajar Como sea Atlético No va a triunfar nunca Y eso es lo que Copino ahora mismo Pero Yo le voy a poner Otro tres Va a ser lleno de treses Pero No puedo hacer más ¿Sabes? No puedo hacer más Luis Suárez Luis Suárez Mira Luis Suárez No está haciendo Una buena temporada Porque no lo está haciendo Lleva Muchos partidos Bueno llevaba Muchos partidos Sin meter goles en liga Metió gol Contra el Barça Y bueno Al menos le vi Con huevos Garra Carácter Cosa que a Jean-Felix No le vi Y Yo le voy a probar Le voy a probar hoy Porque para mí Se lo merece Un cinco Tampoco Mucho más Porque a ver Físicamente No puede ser Ya no le veo Tío No le veo Como para triunfar aquí Para meter Veintipico goles Como hizo la temporada pasada Porque el equipo Tampoco estaba bien Entonces tampoco Voy a hacer mucho Si a Luis Suárez Le metes Melones en el área Se enchufa Pero si no le llegan Balones Pues es lo que hay Y No le des un balón A 50 metros De la portería Porque la mayoría De balones Se lo daban ahí Y si quieres jugar a eso Vende a Luis Suárez Porque Y mete a cuña Que ese sí que puede correr Todo lo que quieras Porque es un jugador Pero Luis Suárez No está físicamente Como para estar A 50 metros de aporte Y es así Y Carrasco Carrasco Que partido de Carrasco Tío Es el único Que le echó pelotas Que Se puso El equipo a la espalda Lo intentó Hasta el final Y es el único Que voy a poner Una buena nota Un buen gol De Carrasco Una definición Muy buena Y Le echaba pelotas El tío Y yo creo que Le voy a poner No mucho tampoco En plan Un 7 Un 7 Comparado con las notas De los demás Compañeros Me parece que está Increíble Y Yo le voy a poner eso ¿Vale? Y a ver ¿Quién? Joe Félix Lo cambiaron Lo cambiaron Por Cuña Lo cambiaron Por Mateus Cuña Lemar Lo cambiaron Por Correa Correa Que juego por ahí Que más o menos ¿No? Herrera Por Depol Diría Herrera Por Depol Bas Que madre mía Ahora hablamos Sobre Bas Madre de Dios Y Reinildo Por la banda izquierda A ver Vamos a opinar Primero de todo Sobre Bas Bas Lo poco que jugó No me gustó mucho ¿Vale? Es normal A ver Acaba de llegar Atlético No puede En estas circunstancias De empezar El partido Con 4-2 Al igual que Reinildo Pues no es fácil No es fácil Entrar Con este resultado Y Entrar para cambiar El partido Defensivamente Defensivamente Muy bien Me parece que Mejoró mucho A ver Sálico También porque El Barça ya no tenía Dama No No estaba atacando Porque jugaban con 10 Entonces Normal ¿No? Pero bueno Bas Tampoco aportó mucho A nivel de ayudar A Correa Suárez Y Acuña En banda Para sacar centros Que eso no me gustó Se quedaba atrás Bas Y llegó el momento De la lesión La lesión Que fue Un momento Una entrada De Ferran Que de hecho No se pido falta Y se lesionó Bas Y va a estar Tres o cinco meses De lesión O sea Nos sale todo mal Si si O sea Es una cosa tremenda Va a tener que jugar Llorente de lateral Lo que resta de temporada Es Una putada Pero es lo que hay Porque Y encima El Cholo Esto lo quiero comentar Porque me parece Vale que El Cholo Igual está Pues en caliente Que igual no piensa Que sea tan grave Que igual Se piensa que esté Fingiendo No sé fingiendo De qué Porque vas perdiendo Cuatro o dos No creo que finja Un jugador Y se le fue la olla Al Cholo Tío Yo creo que Se le fue la olla Y no tendría que haber Dicho que Se levante Y que juegue Es que jugó Diez minutos cojo Literalmente Igual Si no llegas A decir Que juegue Esos diez minutos En vez de Tres o cinco meses Hubiesen sido dos Y hubiese jugado Algún partido Pero Ya creo que Hasta final de temporada Ya no jugará más Reinildo Pero Mucha fuerza A Daniel Vaz O sea Reinildo A Daniel Vaz He dicho Reinildo Y mucha fuerza Y bueno Vamos a poner nota Por Ponerle algo de nota Al pobre Le voy a poner Un cuatro Más que nada Porque Tampoco pudo hacer mucho Y lo poco que hizo Tampoco lo hizo muy bien Pero vamos a ponerle un cuatro Vale Un cuatro Reinildo Estuvo más arriba Que abajo Y lo que Destaca A Reinildo Es la defensa Que es muy bueno Defensivamente Es de los mejores de Europa En cuanto a defensa Pero Atacando Es muy 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 flojo Pero Al igual que he dicho Con Daniel Vaz Que es una situación De partido Que es complicada Para ellos Yo le voy a probar A Reinildo Le voy a poner un cinco Porque creo que Bueno Al menos aportó cosas Y Más que sus compañeros Que hermoso Y que Daniel Vaz O sea Que hermoso y bersálico Hicieron Cien por cien Y vamos Con Herrera Herrera mira Me gustó bastante Herrera lo poco que jugó Pues aportó cosas Intentó mover el equipo Mover el juego Y me gustó bastante 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 más que De Paul Bastante Mejor que Koke Y creo que Estos fueron los cambios Si son cinco cambios Entonces si no Son cuatro cambios Y yo diría Que no entero nadie más Si me dejo alguno Me lo decís en los comentarios Porque No me acuerdo de todo Herrera Me gustó bastante Yo le pondría Le daría un seis ¿Vale? Un seis Aportó bastante Muy bien Muy bien el juego Como os digo Le echo pelotas Como solo mexican Que le echan un par de pelotas A todo Y pues mira Me gustó Me gustó Herrera Y le voy a poner un seis Aprobado Y sobras Correa No le vi mucho No le vi mucho En la parte derecha El Atlético No aportó mucho Entonces Jugaron bastante más Por izquierda Que por derecha Entonces es normal Que Correa No jugase mucho Y no pudiese hacer mucho Entonces Le voy a poner un cuatro y medio Más que nada Porque tampoco Tuvo mucho que hacer Y no le voy a poner un tres Porque Estuvo nada Quince minutos Jugando Veinte Y tampoco Jugaron por su bando Prácticamente Mateusz Kuña Otro jugador Que mira Para mí Mateusz Kuña A partir de ahora Tiene que ser titular Indiscutible O sea Es el único Que le pones Y siempre Rinde O sea Siempre rinde Ya sea Con cinco O un siete O un ocho O un cuatro y medio A punto de un cinco Pero nunca es un tres Nunca es un dos Es un Tío que yo creo Que va a triunfar En Atlético Y no digo Digo Madre mía que locura Tío Es que para mí Yo lo pienso Y me recuerda mucho A Diego Costa Si No tiene el mismo carácter No No es El mismo tipo de jugadores Más técnico Pero creo que es un jugador Que es Coño es el titular De la selección Brasileña El delantero titular Que hay jugadorazos En Brasil Que para mí Es la selección Que tiene mejores jugadores Junto con Francia Entonces Kuña para mí Y le voy a poner Un cinco y medio Porque aportó bastante Bastante más que sus compañeros Bastante más que Joao Entonces yo creo un cinco y medio Un poquito más que Suárez Aunque Suárez Bueno Está ahí con Suárez Podría ser un cinco También con Suárez Pero bueno Y bueno A ver Esto es lo que yo opino Esto es lo que opino Del partido Y no sé Qué opináis vosotros Se ha hecho un poco largo El vídeo Son 20 minutos de vídeo Bueno 30 de vídeo Si no me equivoco Espero que os haya molado Que os suscribáis Si no lo estáis Seguidme en Twitch Ya os digo Que ahí estamos haciendo Una comunidad espectacular Haremos directos Prácticamente diarios Intentaré Hablando del Atlético Jugando a FIFA Reaccionando al partido Del Atlético Reaccionando incluso A partidos de Barça Madrid Y compañía Espero que os haya gustado el vídeo Suscripción estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Adiós